Vamos, vamos Olvidando decepciones, ahora nos iremos en los tentaciones Olvidando decepciones, ahora nos iremos en los tentaciones Levando gratos recuerdos en los carnavales Poseemos con alegría en jardín de proles En canto de misa, ahora nos iremos en los tentaciones En canto de misa, ahora nos iremos en los tentaciones ¡Fuerza, fuerza y hogallas! Vámonos a canto desde los carnavales Robando lindas solitas llenas de dimensiones Olvidando decepciones, ahora nos iremos en los tentaciones Olvidando decepciones, ahora nos iremos en los tentaciones Bailando, bailando, nos vamos hasta el siguiente año Esta bailadita ¡Suscríbete al canal!